El equipo de gobierno de Cabanillas y el conjunto de funcionarios del área económica han culminado en la elaboración del proyecto de presupuestos municipales para el año 2024. Las cuentas municipales del próximo ejercicio tienen una previsión de ingresos y gastos de casi 15,8 millones de euros, lo que supone un crecimiento de casi el 13% respecto al presupuesto del presente año 2023. El proyecto de presupuestos será sometido a lo largo de esta última semana del año a su debate en las preceptivas comisiones y se elevará la aprobación plenaria el próximo viernes 29 de diciembre en una sesión extraordinaria que el alcalde José García Salinas ha convocado para las 10 de la mañana. La partida para inversiones de 1,6 millones de euros servirá para sufragar el nuevo edificio municipal de seguridad, un millón de euros, y el nuevo centro acuático municipal, medio millón de euros, dos infraestructuras que ya se encuentran en obras. En cuanto a los gastos previstos y como es habitual, la partida más importante es la del capítulo 2, que sirve para pagar gastos corrientes en bienes y servicios. Esta partida se lleva a algo más de 8 millones de euros y supone casi el 51% del presupuesto total, con un incremento del 3,14% respecto al año pasado. Esta parte de las cuentas es la que sufraga todo el mantenimiento y conservación habitual del consistorio, en asuntos como las vías públicas, alumbrado, limpieza, jardines, el mantenimiento de la red de agua, etc. La siguiente partida de gasto en importancia es el capítulo 1 de personal, cuya cuantía supera los 4,9 millones de euros y supone el 31,4% del total del presupuesto. Esta partida crece un 11,1% respecto al año anterior, debido al incremento previsto en la plantilla municipal, con nuevas incorporaciones de personal en diferentes departamentos, así como los incrementos salariales también previstos. En cuanto a los ingresos, la principal fuente de financiación del Ayuntamiento será un año más los impuestos directos, con la que se prevé recaudar 7,1 millones de euros, el 45,28% del total de ingresos del consistorio. Supone un incremento del 7,85% respecto al año anterior, para lo que se han tenido en cuenta el incremento de los padrones vecinales y la actualización de las ordenanzas fiscales, a pesar de no incrementarse el principal impuesto que cobra el Ayuntamiento, el IBI, que seguirá teniendo un año más un tipo impositivo reducido del 0,43 del valor catastral de la vivienda, que es el más bajo de todos los municipios del entorno y el más bajo en los últimos 15 años. Otros capítulos de ingresos son el capítulo 3, tasas y otros ingresos. La previsión de recaudación es algo menos de 3,5 millones de euros, lo que supone el 22% del presupuesto de ingreso y un incremento del 9,7 respecto del año anterior. En el capítulo 4 de transferencias corrientes, la previsión es ingresar algo más de 3,3 millones de euros, un 21,2% del presupuesto, con un incremento del 5,2 respecto al año anterior. Estos ingresos son fundamentalmente lo que el Ayuntamiento tiene de otras entidades, esencialmente por su participación en los tributos del Estado, así como las subvenciones que se reciben de la Administración autonómica. Finalmente, el presupuesto 2024 estima unas entradas de casi 522.000 euros por el capítulo 5 de ingresos patrimoniales, rentas generadas por propiedad o patrimonio del Ayuntamiento y de apenas 38.800 euros por el capítulo 7 de transferencias de capital, por una subvención comprometida desde el Grupo de Desarrollo Rural a Dasur para la compra de un nuevo 4x4 de protección civil. No se prevén ingresos por enajenación o venta de propiedades municipales.